Ese culito me tiene empezando, estoy loco en meterle con todo Hoy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa si son naturalos de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muevese bomb, muevese bomb, muevese bomb, bomb, bomb Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bomb, bomb Muevese bomb, muevese bomb, muevese bomb, bomb, bomb Bombón, pégalo del techo, rompe la casa, vibra con cirugía, sin grasa Mueve lo que hace en pegota, cola de langota, ella es la reina, detectó la mam, mamazota Baila tu cuerpo, alegría, macarena, se me paró el tentaculo que te rompe la vena Yo no te voy a coger pena, lo tengo como una antena Te voy a comer, de desayuno y de cena, bomb, bomb Pégalo del techo, rompe la casa, vibra con cirugía, sin grasa Bomb, bomb, pégalo del techo, rompe la casa, vibra con cirugía, sin grasa Ese culito me tiene empezando, estoy loco en meterle con todo Hoy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa si son naturalos de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bomb, bomb Muevese, 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 bomb, bomb, bomb Son un bombón, son un bombón, bomb, bomb, bomb Muevese, 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 bomb, bomb, bomb Shake it Shake it, big, bomb, bomb, rompe Shake it, big, bomb, bomb, rompe Shake it, big, bomb, bomb, rompe No como en la brega, dale, muévete ese coso que tú me tienes aquí bajando kilos Llegó a tus generales, manda más el matatán, tú sabes que ese pelotón te lo fusilo Quema calorías con el cardio, pa' correr los lakers que llegaron los barrios Yo soy la corriente, siete de los kilovatios Un tigre es un tigre dentro y fuera del patio Pa' que o pa' llevar, pa' que o pa' llevar, tú quieres la orden Pa' que o pa' llevar, pa' que o pa' llevar, tú me dices en dónde Ese culito me tiene pesando, estoy loco, me te le contó Hoy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa si son naturales o de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muevese, bom, muevese, bom, muevese, bom, bom, bom Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muevese, bom, muevese, bom, muevese, bom, bom, bom Pa' que o pa' llevar, pa' que o pa' llevar Tú me dices en dónde